¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a hablar acerca de lo que se está haciendo el día de hoy durante el transcurso de esta semana. Usted está acá para hacer una invitación muy importante, específicamente a dirigentes sociales y vecinos de la comuna de Veyaco a participar, pero no solamente la comuna de Veyaco, sino que de la región de los Ríos, tengo entendido, a participar el 28 de octubre precisamente a las 7 de la tarde, para ser más exacto, en el segundo taller online. Ve que hoy día estamos con la contingencia nacional, estamos añadidos de alguna manera, no tuvimos que actualizar de alguna otra forma a la tecnología, y por eso es que se realiza un taller online hoy día sobre derechos de los usuarios y usuarias en servicio básico. Pero bueno, mayores detalles, usted nos va a comentar de qué se trata este importante taller, donde hacemos extensiva la invitación a todas las personas que hoy día nos escuchan y que nos pueden estar viendo también a través de nuestro medio de comunicación. Sí, efectivamente, esto está enmarcado dentro de una línea de trabajo que nosotros llevamos desarrollando hace años, que es promover y difundir los derechos de los consumidores en la región de los Ríos. Ya. Y no es primera vez que estamos en Veyaco, hemos estado en otras ocasiones, y ahora, adecuándonos a esta contingencia, es que el día 28 de octubre, a las 19 horas, vía Zoom, vamos a desarrollar este taller que tiene como eje central el conocimiento que puedan tener los usuarios en materia de servicios básicos. Ya. ¿Y qué son los servicios básicos? Los servicios básicos comprenden lo que dice relación con el agua potable, la electricidad, y hay que agregar también en esto las telecomunicaciones, lo que es el servicio de telefonía móvil, y hoy en día hay que también señalar internet. Ok. La calidad de los servicios que se entrega, y en especial lo que nosotros estamos promoviendo, aparte del conocimiento, es algo que hemos denominado la cultura del reclamo. Pero la cultura del reclamo a la cual debemos hacer uso es en forma real y concreta. Esto significa superar la etapa de descargar nuestra radio con el vecino, o con el amigo, o llamando a la radio. Ya. Sino que también hoy día existen plataformas, ¿cierto?, e instituciones que están obligadas a recibir nuestros reclamos cuando se ve afectada la calidad del servicio, ya sea de luz, de agua o de telefonía. Ya. Para eso tenemos en la capital regional, y vía internet, ¿cierto?, dos instituciones, que es, en el caso del agua potable, la superintendencia de servicios sanitarios, y en el caso de la electricidad, la superintendencia de electricidad y combustible, que son los organismos encargados de fiscalizar y a la vez exigir, y cuando corresponde también, aplicar las multas que sean necesarias por un mal servicio que se pueda prestar, o porque en algún momento tengamos alguna duda sobre la validez del cobro que nos puedan hacer por cada uno de estos servicios. Bueno, este evento, cada destacar, se desarrolla en el marco de la iniciativa de dirigentes y socios de juntas de vecinos de Bajaco, Los Lagos y Mariquina. Bueno, se informan y se capacitan también en derechos de los usuarios de servicios básicos. Este proyecto es ejecutado con el fondo concursable para asociaciones de consumidores administrados por el CERNAC. ¿Por qué toman ustedes esta decisión finalmente de poder realizar esta importante iniciativa? Porque en lo personal yo digo que es muy importante. Yo creo que la gente que hoy día nos escucha, nos está viendo tan bien, creer de la misma manera que es muy importante hacer este tipo de taller el día de hoy. A ver, hay que señalar que en forma permanente se producen quejas en el caso de la electricidad debido a los cortes, ¿cierto? Estos que se provocan el año pasado estuvimos, nos vimos obligados a venir acá al sector de Pichirrupulli por un corte de electricidad. ¿Estos son a través de reclamos? La verdad es que acá hay que mencionar, y no es menor que tenemos, dos colaboradores que fueran parte de la asociación de consumidores. Don Jorge Villanueva, que fue una parte de los grupos de adulto mayor, que es colaborador y miembro del directorio de la asociación de consumidores. Y a la vez también tenemos en forma muy activa lo que es la participación de José Aravena, que es concejal de esta comuna y que es colaborador activo también de la asociación de consumidores y que es la persona que ha asumido, o ambas personas han asumido en algún momento, la canalización y la toma de los reclamos que se han producido en materia de agua potable y electricidad. Precisamente bajo la pandemia se produjo una situación en todo el país que fue de disconformidad de la lectura que presentaban cada una de las boletas de los servicios básicos. Así como en esta comuna por lo menos se logró recoger aproximadamente 60 a 70 reclamos de ambas materias. Y aquí hay un aspecto no menor que la asociación de consumidores también recogió, que dice relación con que lamentablemente la situación de morosidad que afecta a parte importante de la población también se está presentando en materia de servicios básicos, que es lo que descubrimos que lamentablemente como nos dan la posibilidad en materia de servicios básicos de estar atrasados dos o tres cuotas normalmente estamos pagando la última cuotas. Y de ahí la preocupación que tenemos como asociación de consumidores en el sentido de que las autoridades deberían tomar cartas en el asunto porque si esta situación, como dicen algunos, como dicen algunos que se estaría manteniendo la situación de pandemia hasta el mes de abril lógicamente que esto va a tener incidencia en lo complejo que puede ser producto de la situación económica del pago de estos servicios básicos y no queremos vernos expuestos a que tengamos usuarios de estos servicios que el día de mañana vean cortados la luz y el agua porque hasta ahora lamentablemente el gobierno y el estado por sus políticas solamente ha logrado o ha tenido la voluntad de conversando con las empresas de que las deudas se pateen hacia adelante y no se eliminen. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Va a llegar un momento, y tuvimos en nuestro poder boletas, que bordeaban los 200 mil pesos producto de la acumulación de estas tres boletas. Pero esa suma en algún momento el usuario la va a tener que pagar Cancelar de igual manera. Exacto. No es una exención, sino que va a tener que cancelar. Y eso es gravísimo Con facilidad y todo, pero va a tener que cancelar de igual. Exacto. Ya. Bueno, cabe destacar que esta actividad, bueno, en la actividad se explicará también cuáles son las obligaciones de las empresas, lo que usted explicaba recién, que suministran a cierto agua o luz dónde y cómo finalmente se debe reclamar por cobros excesivos en la cuenta, entre otras materias. Usted lo explicaba recién, don Rubén algo que pasó ahora hace poquito con respecto a la contingencia. Ve que las personas, cuando recién ocurrió todo el tema del comienzo de la contingencia nacional e internacional mundial, las personas que, bueno, van a tomar el estado de la luz, el agua no estuvieron trabajando por lógica, por un tema de prevención, y se generó este reclamo en un sinnúmero de sectores de la región de los ríos de todo el país, para ver qué iba a pasar con su boleta, precisamente. Entonces, este taller que se va a realizar, se van a conocer también ahí, o se van a dar a conocer los derechos que tiene, en este caso, el consumidor al respecto. Así es. Cómo reclamar, cómo acudir, o dónde acudir también. Dónde acudir, pero también un aspecto que no es menor que sienta que existe una organización como la nuestra. ¿Hace cuánto tiempo esta organización existe? Diez años. Diez años. Diez años. Y en la cual, las asociaciones de consumidores, entre las principales temáticas que están hoy en día, están relacionadas con materia de servicio básico, el conocimiento y la promoción de los derechos, pero también está relacionada con el tema del endeudamiento, el tema de la calidad de los productos. Por ejemplo, nosotros formamos parte de la campaña que está relacionada con el tema de los sellos. Los sellos hoy en día tienen aquellos productos que tienen alto contenido en grasa, tienen alto contenido, que implica elevar los niveles de obesidad. O sea, las asociaciones de consumidores, las tareas que tienen que cumplir son múltiples en nuestra sociedad. Porque hay que recordar que desde la mañana, cuando apretamos el interruptor de la luz, partimos consumiendo, después hacemos el ejercicio de pasar a la ducha, consumimos agua, tomamos un vehículo que nos traslada a nuestro trabajo, consumimos, con el usuario de transporte, esto igual consume, por ejemplo. También tiene relación, ¿cierto?, el tema. Y que no es menor. No es lo mismo adquirir cualquier tipo de producto. Hay que señalar que la idea, que cuando adquiramos un producto, sea adquirido por la utilidad que nos vaya a prestar. No por la apariencia, ni porque tenga aplicaciones que jamás vamos a usar. Don Rubén, a este importante taller, ¿cómo las personas pueden inscribirse? Porque usted lo explicaba recién, se va a realizar a través de la plataforma Zoom, ¿cierto? ¿Cómo la gente se puede inscribir? ¿Cómo la gente puede ser parte de este importante taller online, que se va a realizar en esta oportunidad? Aquí aprovecho de difundir también, que no solamente para el taller, nosotros contamos con una página, que es www.acobaldelosrios.cl, en la cual pueden inscribirse. Ahí hay un link que permite, ¿cierto?, pasar y a la vez formar parte del taller. También pueden ingresar, enviar un correo, ¿cierto?, que es acobaldelosrios.com, como también nos pueden buscar en las redes para establecer cualquier contacto. Es súper importante, digamos, en la página aparece mucha información y aparte del taller, estamos brindando asesoría jurídica por intermedio de la página para que las personas puedan hacer sus consultas y nosotros estar respondiendo cuáles son los problemas más apremiantes que hoy día tienen bajo la pandemia. ¿Un usuario se podría querellar eventualmente por alguna situación grave a través de ustedes? ¿O ustedes le podrían prestar la asesoría para querellarse a través de una situación grave que se haya generado en algún caso en particular? En ese aspecto hay que señalar que, desde el punto de vista jurídico, la Asociación de Consumidores puede entregar asesoría, pero aún no tenemos, digamos, las facultades o las capacidades para poder hacer representación jurídica. Ahora, aquí otro aspecto que no es menor. Aquí los casos individuales, en términos de consumo, los tramitan los tribunales de policía local, que están, digamos, en la mayoría de las comunas. En los casos de problemas de consumo que se han atropellado nuestros derechos en forma colectiva, están las demandas colectivas por intermedio de los tribunales civiles, que son los dos ámbitos que hoy día pueden, digamos, pueden ejercer un reclamo en términos jurídicos. Y otro aspecto no menor, hay que señalar que hay una institución que en forma activa está prestando asesoría jurídica en la región y que ha desarrollado un papel importante que es la Corporación de Asistencia Judicial. La Corporación de Asistencia Judicial está tomando casos de consumo individuales y a la vez está haciéndose parte cuando las personas lo requieran. Y esa es una asesoría de carácter gratuito. Bueno, sin duda alguna. Bueno, finalmente preguntarle cuáles son los principales derechos en este caso del deudor, en caso de una deuda. Si esto usted hablaba hace un momento atrás de las deudas que se han generado o que se pueden generar dos meses, tres meses de no cancelar una boleta de luz de agua, si bien es cierto que por la contingencia hoy día se da una facilidad de pago pero que finalmente igual tiene que cancelar, igual tiene que pagar. Se ve la gente envuelta en una deuda no menor a través de muchas veces más entendidos también, bueno, etcétera, etcétera. Pero en ese sentido, ¿cuáles son los principales derechos del deudor en este caso, don Rubén? A ver, ahí hay que señalar que cuando caemos en morosidad, lo primero que ocurre es el tema de los llamados. Llamados que en muchos casos son bastante molestos. Ostigosos, molestos. Y en cualquier momento, en cualquier hora del día. Y que más en la situación actual que nos encontramos provocan un efecto mayor que en situaciones de que no está la pandemia. Sobre eso hay que señalar que entre los principales derechos están que los llamados de cobranza se pueden realizar de lunes a sábado entre las 8 y las 20 horas. Las empresas, al realizar acciones de cobranza extrajudicial, no pueden informarle a otras personas sobre su deuda como a los familiares o al jefe. Es decir, está prohibida cualquier conducta que afecte su privacidad o situación laboral. Es frecuente que normalmente las empresas del retail o las empresas bancarias, ¿cierto? Llamen a los lugares de trabajo. No pueden decir, mire, ¿sabes qué llamamos de la tienda tanto? Para que la persona se vaya, que trabaja ahí, vaya a pagar. Eso no está permitido. Las empresas no pueden enviarle a los consumidores documentos que aparenten ser escritos judiciales con el propósito de amedrentarlos. Esto es súper importante porque, aunque se ha ido dejando de lado este tipo de práctica, yo diría dos o tres años atrás, era frecuente que llegara a nuestra casa un escrito vía correo, correo, ¿cierto? Correo es de Chile. De forma presencial. De forma presencial. con un timbre que decía corte, vamos a decirlo, corte de apelaciones de San Miguel. Por dar un ejemplo. Por dar un ejemplo. Efectivamente, la deuda existía, pero, la única acción de carácter judicial que es válida es por intermedio de un receptor judicial. uno no puede recibir una cobranza judicial de un tribunal por correo de Chile. Eso no corresponde. Entonces, eso es importante tenerlo claro. lo otro es cierto que los consumidores tienen derecho a pagar su deuda directamente a la empresa que le debe. Los gastos de cobranza deben respetar los topes establecidos en la ley y derecho a que le exijan los gastos de cobranza solo después de 20 días. Los consumidores tienen derecho a salir de DICOM si pagaron su deuda o la repactaron y aceptar expresamente que le repasten su deuda. Aquí es importante hasta el cansancio hay que decirlo que la palabra repactación de deuda es contraer una nueva deuda. ¿Cierto? Cuando uno repacta normalmente existe un gancho muy atractivo que cuando hay una situación de asfixia ¿Cierto? Si yo debo debía 300 mil pesos y ya no los puedo pagar y con los intereses estoy debiendo 600 ¿Qué es lo que ocurre? Me dice mire, ¿sabe qué? Tiene la siguiente posibilidad usted debía 6 meses le vamos a dar vamos a repactar esta deuda y usted va a contraer un nuevo crédito pero si usted tenía una cuota de 70 mil pesos ahora su cuota se va a reducir a 35 o 30 mil pesos pero esto lo va a pagar en 12 meses el doble el doble de lo que el doble de meses que tenía para cancelarlo ese entonces debemos evitar ese tipo de tratar si podemos hacerlo evitar al máximo lo que es la repactación de la deuda que es la contratación de un nuevo de una nueva obligación financiera entonces en ese sentido tenemos que colocar ojo digamos y lo otro que es importante es que las deudas no se pueden cobrar judicialmente en un plazo superior a los dos años o sea después de los dos años se declara deuda vencida pero no es la extinción de la deuda sino que judicialmente ya la empresa no puede hacer alguna acción ante un tribunal pero pero está siempre la deuda ahí o sea si el día de mañana yo tengo la deuda con un banco voy a otro banco me van a ver cierto meoja de vida y va a estar esa deuda pendiente no se puede hacer alguna acción de carácter judicial pero va a estar en el sistema hay un límite de tiempo le pongo un ejemplo porque no alcanza el tiempo también pero le pongo un ejemplo a don Rubén una persona que debe ya 300 mil pesos el mismo ejemplo que usted puso hace un momento atrás tiene 300 mil pesos no cancelo cierto y bueno los 300 mil pesos por ende empiezan a subir intereses por donde se empieza a atrasar el usuario en este caso el consumidor digo meses va subiendo cada mes un poquito un poquito un poquito hasta que tope llega eso o tiene un tope finalmente esos intereses donde finalmente llega un punto donde no sé la empresa dice ya hasta 350 mil 380 mil pesos más de eso no se puede seguir cobrando intereses ¿qué pasa ahí al respecto? o todo el tiempo sigue subiendo intereses y la persona no ha cancelado los intereses están reglamentados por ley lo que ocurre es que después se encarece la deuda porque si hay una acción judicial tenemos que asumir el costo del receptor tenemos que asumir cierto todos los trámites que involucra digamos el pago de un abogado o sea todos esos costos si van incrementando la deuda y es fácil que de 350 el día de mañana debamos 700 y de los cuales la mitad son intereses y la otra mitad son los gastos o cobranzas judiciales otro efecto que no es menor antes de terminar es que cuando las empresas no hicieron una acción judicial y tenemos una deuda vencida puede ser que yo a lo mejor 10 o 15 años atrás y siempre coloco este ejemplo compré algo en Shopping Group que era una tienda nacional se extinguió esa tienda las deudas quedaron pero eso se traspasó a una empresa de cobranza entonces esa empresa de cobranza ¿qué es lo que ocurre? que también es frecuente cada cierto tiempo que recibamos llamados mire señor ¿sabe qué? tenemos una oferta usted tiene una deuda con Shopping Group que era de 350 mil pesos hoy día si usted paga 90 mil pesos se termina la deuda y sale de cómo y sale digamos del sistema ya del sistema entonces no aparece digamos con deuda eso es voluntario como es porque las empresas sacan todo un paquete y dicen recuperen lo que puedan y hay un porcentaje que es de ustedes pero no estamos obligados a concurrir bueno todas esas dudas la verdad es que son muchas cosas la verdad es que son muchas dudas que precisamente la gente de esta región escucha puede tener don Rubén el tiempo no alcanza como decíamos recién pero todas estas dudas y mucho más se van a estar resolviendo también a través de este importante taller que se va a realizar el día 28 de octubre a las 7 de la tarde que sería ya el segundo taller online que realizan ustedes sobre derechos de los usuarios y usuarias en servicios básicos que ya explicábamos prácticamente qué consiste el objetivo que tiene este taller ¿cierto? por qué ustedes tomaron la decisión de realizar esta importante iniciativa cuál es la invitación que realizamos hoy día o que ustedes realizan a los habitantes de Pellaco y sus alrededores que sean parte de esta importante actividad a través de la plataforma Zoom a las 19 horas el próximo 28 de octubre es realmente imperdible está en las redes sociales tienen que buscar simplemente Acobal Los Ríos ¿cierto? la página web es acobaldelosrios.cl www.acobaldelosrios.cl ahí pueden inscribirse www.acobaldelosrios.cl ahí se pueden inscribir pueden conocer mucho más información también interesante que no está nada de mal ¿cierto? tener este tipo de información Don Rubén Parada gracias por estar con nosotros presidente de Acobal de Asociación de Consumidores y Usuarios de la Región de Los Ríos gracias por estar en la mesa de conversación gracias a la radio 90 por abrirnos la... a usted pues muy amable siga acompañándonos ya estamos con más informaciones